hola pistis bienvenido a tu tirada para el mes de marzo de 2019 vamos a utilizar la baraja gitana para ti vamos a barajarla a conectar contigo pistis vamos a hablar por ti ¿cómo irá el signo de pistis durante el mes de marzo de 2019? vamos a ver pistis lo primero que es tu parte presente de pistis es con un momento en el que si tú estás buscando trabajo eres uno de esos pistis que están buscando trabajo tienes que aprovechar tu talento comercial por lo visto tienes una gran habilidad o un don para cara al público para transmitir para comunicar para vender para entablar relaciones para expresarte tienes que aprovechar ese talento que tú tienes ese don que está innato así que las cartas te están diciendo un poco por donde puedes buscar trabajo aparte del sector en el que tú te quieras mover tienes cartas que nos hablan de recursos económicos donde dice que va a haber entradas económicas tu economía va a seguir incrementándose va a seguir estando activa vas a recibir entradas económicas además es que tienes varias cartas que me hablan del terreno económico que se va a mover para ti en el mes de marzo así que si estabas un poco apurado o estabas un poco agobiado por el tema económico en el mes de marzo se va a mover bastante para ti tienes que controlar un poco tus nervios tanto los que te puedan provocar las personas de tu entorno como los que tú puedas tener por ti mismo o por ti misma tienes la carta del admirador o admiradora pistis esto quiere decir que hay alguien en tu entorno cercano que va a descubrir sus sentimientos te va a decir que siente hacia ti si tienes amistades o familiares de pelo rubio te van a favorecer bastante durante el mes de marzo cartas de amor doble cartas de amor para algunos me dicen que va a llegar una persona especial a su vida para otros me dicen que va a mejorar su relación sentimental y hay relaciones en las que hay cosas que solucionar así que tenemos tres cartas que nos hablan del terreno sentimental la primera para aquellos que estéis solteros o solteras va a aparecer alguien en especial durante el mes de marzo para los que ya estáis en pareja hay muchas posibilidades de que podáis mejorar vuestra relación sentimental y sea un mes positivo para vosotros pero luego hay otros pistis que se encuentran en un momento en el que o no le están haciendo caso a esa persona o esa persona no les está haciendo caso o hay cosas que resolver entre vosotros mucho cuidado con las personas de tu entorno hay alguien que quiere perjudicarte que quiere hacerte daño que quiere lastimarte es posible que tengas algún tipo de disgusto algo que tengas que resolver o que hayas estado arrastrando una tristeza que va a ser pasajera intenta distraerte pistis tienes cartas bastante buenas para el mes de marzo espero que las disfrutes y espero que te pongas a trabajar con toda tu energía pistis nos vemos en el próximo vídeo de los comentarios Adiós.